Decirle a todo mi pueblo, decirle a todos mis seguidores, ya que en estos días se ha revelado la noticia de que voy a participar en mi quinto juego olímpico, creo que va a ser algo espectacular, algo en lo cual no es creíble, pero sí es creíble, algo en lo cual estoy haciendo un esfuerzo, dándole la marcha para poder lograr un objetivo, algo que nadie lo podía lograr en el mundo, creo que va a ser la expectativa de uno en el juego olímpico. Me siento en óptimas condiciones, me siento contento, contento por la conservación, por la conservación de todos los atletas que me están ayudando a esta continuidad de mi carrera, creo que es una carrera linda, una carrera en la cual es bonita para cualquier atleta, bonita en el sentido de todos los triunfos, por todas las metas que hemos logrado, que me ha salido todo bien, una motivación más para nuestro pueblo de Cuba, ya que se va a demostrar la grandeza que tiene nuestra Cuba, nuestra patria, la grandeza que tenemos todos nosotros los cubanos, en los cuales nos proponemos cosas y podemos lograrlo. Creo que va a ser algo muy bonito para la juventud que nos sigue, la juventud que viene inspirada para lograr éxito a niveles mundiales e internacionales, pero nada, contento, creo que en estos momentos lo único que hay es estar tranquilo, que llegue el momento, que llegue el año que viene, el año en cuanto el mundo va a estar expectativo, solamente pedirles salud y bendiciones a todo el pueblo de Cuba, a todos mis servidores, para que puedan ver a Mijail López, por última vez en los colchones, porque sí va a ser mi última Olimpiada y creo que va a ser el regocijo, ¿no?, de hacerlo con la exactitud y con la grandeza que siempre lo he hecho.